Dos mitos, un cantaor que quería ser torero, un torero que cantaba flamenco. Dos mundos interiores y humildes, dos sensibilidades gemelas. El destino, como no podía ser de otra forma, cruzó sus caminos. Nació una amistad profunda que no rompió ni la muerte. Una relación única en las páginas de oro del arte popular andaluz. Muchas veces estábamos horas y horas y no hablábamos. Y otras veces hablábamos más comentarios del toro, del cante, de los cantadores, de los toreros. Hacíamos comentarios, ¿no? Teníamos una amistad muy buena, muy buena. Y además un respeto, teníamos, obteníamos, que eso se ha perdido ya. Y yo los quería mucho, y él a mí. Pero de verdad, de verdad, está un tico. Camarón lo conozco yo en San Fernando, en la venta varga. Era un taurino y éramos amigos de Camarón, los quería mucho. Yo lo conocía allí desde chico que iba allí a buscarse la vida y Rancapino, los dos iban. Ya, 13 o 14 años tendría. Era distinto, sonaba distinto. Una voz musical tan bonita y... Y era, no sé, era un tío que cantando respiraba, no se le notaba respirar y llegaba hasta el final. Y cantaba de despacio, era único. Yo me acuerdo muchas veces de él, me acuerdo muchas veces de él porque, como persona y como artista, mucho, porque era coherente, era un tío de una nobleza, era un encanto. Él era un buen aficionado a los toros, él quiso ser torero, con Rancapino, los llevaba a algunos tentaderos. A Salamanca me dijo una vez, me voy a Salamanca, curro, tú allí conoces. Digo, claro que conozco. Y hablé con un ganadero, dice, porque venga, que le había hecho una becerra, se las echó. Y tenía, dice yo, es que el miedo este que tengo yo, digo, claro, el miedo tenemos todo, pero uno se lo puede sobrellevar y otro no, y tú no te lo puedes sobrellevar. Yo no, tengo una agenda, me ocurre que no puedo. Y tenía arte de historiando, tenía... A la luna, una luna de enero, con mi capote y muleta, iba a los encerrajeros, porque a mí me gustaba esa fiesta, y todo y todo mi afán era de ser torero. Y lo puse en un festival en San Pedro, el canta que toreado, y yo no pude ir porque cogí un resfriado tremendo y tenía fiebre y no pude ir. Y de ahí ya dejó aquello ya, ya vio que eso era difícil para él. Se me quitó, toda la afición, no la quiero recordar. Hicimos eso, un festival que era precisamente para los niños gitanos, para becas y eso. Cada cantado le cantaba a un torero. Dice, o sea, yo te canto a ti, ¿eh? Y te lo agradezco, hombre. Lo que pasa es que el toreo es muy caliente. Y cantar y torear al mismo tiempo, ahí tiene que ver. Cuando lo escuché ya, que salió, hizo dos o tres frases, me retiré. Y me iba luego despacito afuera y otra vez para el toro despacio escuchándolo, ¿no? Porque es muy difícil, porque se ven los oles del toreo apagar los otros, los oles del cantaón. Que yo es más caliente, más... por lo que se juega allí, ¿no? Por el toro, ¿no? Yo una vez le dije, o sea, ¿tú cómo ves hacer una cosa contigo y con Paco Lucía? Meter un par de toros en Sevilla y hacerlo entre los tres. Dice, yo lo que tú quieras. Digo, no, hombre, yo te lo digo como lo ves tú, ¿no? Yo es que el cante tiene tanta fuerza y el toreo también, y uní eso. Y era difícil, porque Paco me dijo, curro, yo no lo veo. Como más tarde ya cuando se fue para Madrid, pues allí nos veíamos a menudo, porque yo vivía en Madrid 15 años, ¿no? Yo iba a roparlo porque a mí no me gustaba verlo en el teatro, la gente comiendo y la gente bebiendo. Eso es un camarero para allá, otro camarero por allí que están cantando, eso se pasa más. Entonces cuando se terminaba aquello, no sé, vamos, Concepero, vamos a ir a la venta de Palomar, que le llevaban a la venta de Palomar, fuera de Madrid. ¡Saltitos de Ría! Yo cuando he escuchado cantar bien, nada más que reunir, fuera del teatro y fuera porque es muy difícil. A las once de la tarde, a las once o a las nueve cantar, eso tenía que venir rodado. Y muchas veces nos reuníamos y nos quedábamos de noche en un tablao, se acababa aquello y no salía aquello. Y estábamos allí hasta por la mañana y no salía. Y otras veces salía aquello bordado, entonces estábamos hasta que iba a abrir otra vez los canasteros. Por eso yo digo muchas veces que los que escriben, los que pintan, que se lo hacen muy bien porque lo hacen cuando tienen ganas, cuando se les vienen cosas a la cabeza. Pero nosotros, es un horario, tanto el flamenco como todo lo que vive en cara al público, ¿no? Difícil. A mí me inspiraba, esas cosas me inspiraban. Claro, yo cuando estaba escuchando eso, esos cantes y esas reuniones en Petit Comité, yo decía, me gustaría torear ahora mismo, de verdad, de verdad, de verdad. Para mí mismo, ¿no? Lo decía, porque es que es una grandeza, es increíble. He tenido mucha suerte en la vida, mucha, mucha, mucha. Camarón, estábamos reunidos, estábamos, y decía, cantame un fantaquito, que te voy a tocar, yo. Voy a la guitarra, no sé, no me hagas pasar fatiga, hombre. Sí, porque a mí lo que me gustaba escuchar, no cantar. Yo tengo una anécdota de Caracó, una anécdota que cuando vino de México con su familia me dio una comida, y ya Caracó dice, hombre, canto un fantango, hombre. Y Manuel, yo no sé cantar, yo hago un fantango así, porque me gusta, pero, ¿canta un fantango? Bueno, mira, canto un fantango, yo termino, canta otro. Cantó el segundo y dice, tú a torear. Camarón se ponía muy nervioso con Caracó, le tenía un respeto, se ponía muy nervioso, y le decía a Caracó, cantame un canto. No, Manuel. No quería cantar delante de él, tenía un respeto. Él no podía cantar, no podía cantar malamente nunca, Camarón, como va a cantar más, pero que estaba nervioso, y no acababa de romper, casi siempre le pasaba esto. Y, o sea, era Caracó, cien por cien. A mí el cantador es muy bueno, y... A mí me gustaban, también. Pero este es que era otra cosa, este te entra por tu cuerpo, una cosa muy extraña. Te metí ahí... Unas reacciones en uno con él. Y luego era coherente, era un tío como persona, era... No soy de esta tierra... A él le... Le gustaba la soledad, ¿verdad? Y... Y... Y además, era... Él fue... Con una afición desmedida toda su vida desde chico. Tenía en su casa montones de discos de pizarra, de esos... Y nos ponía, y... Y oía a uno, oía a otro... Y... Él... Escuchaba a todo el mundo, y al que le gustaba... Siempre le sacaba algo... Algo positivo, y... Y hármelo otra vez, porque le gustaba escucharlo a él. Es irrepetible... Eso... O sea, gran, artista, muy bueno, el que te gusta... Pero... La fuerza esa... Eso es... Dificilísimo. Eso... Eso le gustaba... A los viejos, a los viejos, a los niños, a los medianos... A los medianos... Y ya... Lo pasaba... Hasta más... Decía... Curro... Cada un día... Yo es que... Es tremendo todo lo que me pasa, porque... Mmm... Van las gitanas... Con los niños... Cuando estoy en un sitio... Y eso... Tócale, tócale... Como si yo fuera... Y... Porro... Me daba mucha lástima, decía lástima... Me daba así de... De esas cosas... No tenían como... Como... Como santo... Eso no le gustaba a él... No... No puedo aguantarme... Era de... De una... De una humildad... Increíble... A mí me dijo una vez... Como a mí no le gustaba todo ese jaleo... Y que muchas veces no lo dejaban ni terminar... Un cante... O que estaba cantando... No lo dejaban terminar... De la gente... De los pies... Tocándole las palmas... Y dice... Yo un día ya... Que lo voy a dejar esto... Y... Dígame... Tantiguario... ¿Sabes? Me dijo... Sabro... Que va a hacer... Dice... Sí... Esto es muy... No aguanto yo tanto... Tanto... Pobre... Yo sí lo echo de menos... Sí... Porque... Éramos aún más que... Más que unos amigos... Y además... Era un hombre... Que me iba a verme a la plaza... Y luego iba... Al hotel... Y no subía a la habitación... Se quedaba por un... Tapadito por allí... Y yo no sabía que... Estaba allí ni nada... Y me decía el consejo... Lo que ocurro... Por ahí está... El camarón de la isla... Que está esperando... Ya por allí... En el salón... Estaba ahí... Tapadito... Era... A comérselo... Sí... Dice... De mí... Ay que si yo estoy... Vivo... Vivo... Pobre... Estaba delicadillo... Ya... Sí... Estaba... Tocado... Yo se lo decía... Porque fumaba mucho... Fumaba mucho... Fumaba tres o cuatro paquetes diarios... Yo le digo una vez... Seis porque... No... Te hace un... Una radiografía de esta... Que tú fuma... Una barbaridad... Y... A ti va... A cantar... Pasquería... Difícil... La... La adicción es muy difícil... He tenido mucha suerte yo de conocer a todos... Y... Y me han dado lo mejor de su arte y su guarillo... Porque yo... Soy un hombre de estrella... Conocerlo... Y hacer esa amistad tan grande... Sí... Porque... Éramos uno más... Ahí... Éramos todos uno más... Hombre... Yo... Yo creo que... En el recuerdo... Yo creo que hemos dejado alguna huella ahí... No... No destía parte... Claro que sí... Ay... 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 Gracias.